¿Qué hubo? ¿Qué te vas? ¿Me contó Diego? Ah, sí, señora. Voy para la costa. Qué viajadera, ¿no? Bueno, pero qué chévere porque por lo menos puedes ir a ver a tu hijo. Sí, voy a estar trabajando, pero en algún momento podré pasar a visitarlo, sí, señora. Ay, Dios mío, yo estoy como nerviosa con esa vuelta. Eso está como muy grande, ¿o no? Más o menos, como unas dos toneladas. Yo no hecho si no resalvo a que todo salga bien, Dios mío. Que eso no se vaya a caer por nada del mundo. Y si coronan, voy a convencer a Diego de que se salga de esta vaina ya de que nos vayamos fuera del país. Esa es una buena idea. Menos mal que él cuenta con vos, antenas, que sos tan pilo y tan leal. Ahí sí se ganó la notería, menos mal. Que te vaya bien, cuídate. Chao. Gracias. Ahí debe estar por salir el hombre. Sí, esperemos. Lo bueno es que no se coló la noticia, si no esto estaría teteado de periodistas. Ay, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Vos sabes que esto lo tenemos que mantener bajo perfil, no? Ah, sí, señora, eso está claro. Ve, mira. Ese es el Darío, el de las cadenas. Ah, ese es el tablero. Darío. Yo no me acordaba de él así. Está como viejo, ¿cierto? Hace rato que nos juega a fútbol. Sí, se le nota. ¡Dario Alberto! ¡No, pues, mamá! ¡Chacho! ¡La concha, tu hermana! ¡No me hice el pormón! ¡Estás igual! Ay, tú estás divino, ven, papá. Dejate de joder, mirá la cana que tengo. No, no, estás interesante. Se lo vino, mi hija. Gracias, papá. Mirá, mirá. La señora Lucía, la que te hablé. ¡Ah, la esposa es narca! Sí, sí, sí. Ah, mucho gusto, señora, ¿cómo estás? Gusto, gusto en verte. Gracias por venir, ¿no? No, señora, yo por un amigo. Cualquier cosa, papá. Ah, bueno, eso me parece muy bien. Así podemos ir a conversar sobre el favorcito que necesito para mi esposo, ¿no? Pero ahora no, yo vengo del avión y estoy cansado. ¡Ey, eh, 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 Alberto! Vamos al hotel a descansar un rato, a bajar las maletas, ¿qué dices? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Claro, paciente sí que me copia! ¿Vimos? Es un crack, es un crack. ¿Vos dos tornadores? ¿Estás loco, pide? Ojalá, que ya sea tornadores. ¿Viste? Te dije que no era. Este hombre está muy viejo. La concha de tu hermana, ¿viste? ¡Vaya! ¡Ay, Alberto, hombre! Bueno, calmate. Vamos. Bienvenido, hombre. Vamos, vamos para el hotel. Qué bueno verte, hermano. Sí, sí, sí. Hola, Zuli. Please. Thank you. Zuli, las dos computadoras estaban precisamente donde nos dijiste. Gracias. Ahora están cerradas con clave. ¿Tú la tienes? Es colombianita. Sorry? Es colombianita. ¿Lo entiendes? Arrestaron a Oliver. No, no estuvo en tu apartamento. No te preocupes. Aquí no te pasa nada. Pronto lo atraparemos. ¿Tienes alguna idea de dónde buscarlo? Supongo que es donde él trabaja. En la bodega. ¿Tú tienes esa dirección? Sí, es... Atlantic Beach. 1596. Ocean Boulevard. ¿Algún otro sitio? No. Catherine, I have a lead on Garcia. 1596. Ocean. Be careful. Blanca, por favor, perdóname, ¿sí? No te vayas. No te vayas. No te vayas, por favor. Olvidemos lo que pasó, ¿quieres? No creo, no. Yo no creo que eso se pueda. Suéltame. ¿Por qué? Cálmate. Cálmate. No te voy a soltar, cálmate. Ya. Ya. ¿Ok? Ese tipo de cosas suceden y no por eso los matrimonios se tienen que acabar. Además, ya te pedí perdón de todas las maneras posibles. ¿Qué más quieres que haga? Dime qué más quieres que haga y yo lo hago. Vamos a votar 12 años de matrimonio a la caneca solamente por... Por un desliz, por una pendejada. ¿Por un desliz? Pues eso debiste pensar antes de meterte con esa maldita mía, ¿oíste? No, no te vayas. No te vayas. No te vayas, por favor. Daca, no te vayas, por favor. Suéltame. No quiero que te vayas, por favor. Perdóname. Yo te necesito. Tú sabes que no te cambio por esa vía ni por ninguna, por favor. Estoy cansada, te lo juro. No puedo más. Yo me quiero ir de acá. Por favor, déjame ir. Déjame ir. Te vayas. Vamos a me acosar. Te propongo algo, ¿sí? Yo tengo que hacer una dirección para el cofo. Si no la hago, esto se va a calentar y se va a poner fervuano. Te prometo que tan pronto yo lo consiga y nos vamos para Colombia. Nos regresamos a la casa. Nosotros olvidamos todo lo que pasó, ¿te parece? No te vayas ahorita, por favor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tengo que contactar a un doctor. Un médico colombiano. Doctor Rayo se llama. Es el médico de cabecera del piloto que es uno de los enemigos del golfo. Mi cuñado es de la asociación de médicos, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿Me ayudarías a llamarlo? ¿Sí? ¿Me ayudas? ¿Me vamos? ¿Salimos de eso de una vez? Está bien, pero tú me tienes que prometer una cosa. Lo que sea. Nunca más. Nunca más me lo vuelves a hacer, ¿oíste? Y menos con una amiga como la tal Andréa Nagrete, ¿oíste? Claro, mi amor. Te lo juro. Hola, mijito. ¿Cómo estás, mi amor? Bueno, no, la verdad estoy un poco tristón porque ya se me está acabando la hierbita y estoy un poco down, ya sabes, ¿no? No, pero no puedes estar depre por esas cosas, corazón. Yo al rato te mando más, ¿está bien? Sí, va, va, va. Gracias, ma. Es la mejor. Ah, eh, creo que ya llegó la pizza que pedí, ma. ¿Pero cómo pizza, mi amor, a estas horas? Tú no puedes estar desayunando eso, mi amor. Tienes que comer bien. Sí, ya sé. Está bien. Chao, mi amor. Te quiero, ¿eh? Besitos. ¿Me traen mi abanico, por favor? Gracias. A ver, dame chance, espérame. ¡Sope! ¡Sope! ¿Qué onda, güey? Abre la puerta, güey, que ya llegó la pizza. ¿O qué? ¿No quieres tragar? Llama. Pero si es el Puma. ¿Qué onda, Puma? ¿Qué onda, Sope? ¡Órale! ¡Otrave, no! Este, Sopi. ¿Qué pasó, Goma? No manches. ¿Lo mataste? ¿Qué pasó? ¿Pasó que tu mamá se volvió una andadora? Eso pasó. Ya sé, pero... ¿Y yo qué? Tú te vienes conmigo y vas a pagar los platos rotos. Y llegas a abrir la bocota y te atravieso la frente con cuatro balas. Está bien, está bien. ¿Sale? Sí, 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 sale, sale. Ok. Órale. Ven acá. Ya, ya. Vamos, vamos a ponernos unos pantalones. No vayan a pensar que somos plutonianos también. Rocky, ¿cierto que esos tipos ya se fueron? Es que yo no me los quiero encontrar otra vez. No, tranquila, que ya no están. Me voy ni siquiera. ¿Seguro, Rocky? No, seguro. Más bien, ahorita que terminemos de trabajar nos vamos a almorzar algo bien rico que yo las invito, ¿cómo les parece? Pues yo como que me quedo, Rocky, gracias. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¡Gavilán! ¡Ey, ¿dónde están? ¡Insignales! ¡Oye! ¡Rocky! ¡Rocky! ¿Qué pasó? No, no. Estas pichurias se llevaron toda la América. No. ¿Y ahora qué voy a hacer? Chupate el agua, por favor. Me jodieron. Estas pichurias me jodieron. XL me va a matar cuando se entere. Me jodieron. ¡No! ¡Claroja! ¡No! ¡Cuando! ¡Vamos! ¡Vamos!